y muy buenas gente estamos en un vídeo tutorial en el cual hoy les voy a mostrar cómo hacer stickers para sus vídeos de stickers cómo hacer miniaturas para sus vídeos lo primero que vamos a hacer es buscar esta aplicación de aquí, que la vamos a buscar en playstore y vamos a buscar lo siguiente vamos a buscar creador de miniaturas yo aquí ya lo tengo y vamos a buscar creador de miniaturas les voy a mostrar dónde está, aquí está estar aquí lo vamos a abrir y nos va a cargar aquí vamos a poder crear nuestras propias miniaturas como por ejemplo vamos a probar algo ok ah 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 también le ponemos con el icono a publicidad este caso le voy a poner un sticker de youtube también le ponemos con el Emoji ahora vamos a seleccionar el Emoji aquí los nuevos pequeños simplemente le damos a salvar déjenmelo le damos aquí creo que con esto le puedes poner imágenes ahora vamos a ver una imagen digamos esto y se debería haber añadido y adiós y adiós y y